Para acompañar el crecimiento de la localidad, en Pilcanilleu ampliamos el edificio de la municipalidad. Una obra del plan Castelo de 303 metros cuadrados con nuevas oficinas administrativas, atención al público, baños y cocina. La construcción permite mantener el estilo arquitectónico histórico que caracteriza a la región sur, ampliando las áreas municipales y provinciales, brindando mejor atención a las y los pilcañenses. La obra pública no se detiene. Gobierno de Río Negro.